En el segundo día del encuentro de planificación estratégica del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, Nicaragua resalta como un referente en la región en lo que se refiere a las políticas que tienen que ver con la interculturalidad. Ya se han definido algunas líneas estratégicas que tienen relación principalmente con procesos de formación. FILAC históricamente ha dedicado su tarea a formar, tenemos más de 3.500 egresados en estos más de 30 años, que son líderes y lideresas indígenas que están haciendo incidencia, que muchos de ellos han tenido y tienen cargos relevantes en sus respectivos países. Por lo tanto, eso es una línea que vamos a seguir trabajando. Ahora, de la definición de temas, eso también ha ido variando, pues si bien es cierto, tenemos ciertos programas que son base, como el título de experto que se realiza con la Carlos Tercero Madrid, tenemos un diplomado para lideresas indígenas, que lo hacemos con la UNAM de México, se están definiendo temas específicos en función de los desafíos que vamos visualizando. Uno de ellos tiene que ver con la crisis del cambio climático, donde estamos formando líderes y lideresas en ese sentido. También tenemos procesos de formación para jóvenes amazónicos, pensando en que la Amazonía, como ustedes bien saben, es el pulmón del mundo, tiene grandes cantidades de agua y recursos naturales que por distintos motivos resulta estratégico para todo el mundo, no solamente para Latinoamérica y el Caribe. Está la crisis también alimentaria, tenemos que trabajar temas de soberanía alimentaria, de cuidado de la biodiversidad. Algo muy importante también que vamos a mantener tiene que ver con la revitalización lingüística, donde Nicaragua tiene muy buenos ejemplos, de hecho ayer fue uno de los temas que conversamos con las diputadas y el diputado que estaba presente, de las buenas experiencias que hay en Nicaragua respecto a la revitalización lingüística, eso también es como un modelo a seguir en el resto de los países de Latinoamérica, y donde a través del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas que tenemos nosotros a cargo, también lo queremos potenciar. En ese sentido esperamos que Nicaragua también prontamente se sume plenamente a este instituto, lo que potenciaría mucho con sus experiencias en revitalización lingüística, el trabajo que estamos realizando en toda Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ha sido una reunión muy importante porque nos ha permitido, por un lado, revisar nuestra estrategia. Nosotros tenemos una estrategia definida en el año 2018, por 10 años, y sentimos que hemos avanzado mucho en lo que se refiere a la Universidad Indígena Intercultural, a la formación de recursos, pero nos hace falta avanzar en fortalecer nuestro relacionamiento como FILAC, con los gobiernos, con los pueblos indígenas, y poder realmente seguir construyendo esos puentes de relacionamiento entre gobiernos y pueblos indígenas. Ha sido importantísimo porque nos ha permitido profundizar también la visión hacia los próximos 10 años. con todos los cambios que se están dando en el mundo, la crisis ambiental, la crisis alimentaria, toda la necesidad de la paz, como decía ayer la embajadora de Colombia, ¿verdad? O sea, que están trabajando tanto por la paz y que esto no significa necesariamente solo llegar a acuerdos, sino cómo construir sociedades diferentes en donde todo el mundo se apropie de vivir en paz. Entonces, definitivamente ha sido una reunión importantísima. Creo que nos ha ayudado muchísimo contar con todo el respaldo acá del gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de contar con espacios en donde podemos hacer no solo la reunión presencial, sino también la reunión virtual conectándonos. Ahorita estamos conectados con todos los funcionarios y funcionarias del FILAC que están en la paz. Y ese diálogo virtual también facilitado nos ha permitido poder realmente profundizar todas estas discusiones. Otro tema es la revitalización lingüística, en la que Nicaragua tiene muy buenos ejemplos y experiencia.